3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos historia de la cábala el árbol de la vida el árbol de la vida de la cábala sería la representación de una sabiduría universal que busca interpretar la torá o el antiguo testamento este estudio y meditación lleva al ser humano por el sendero necesario para conocer cuál es la verdadera vocación de su alma que deberá cumplir en esta vida además le otorgará el conocimiento necesario para lograrlo por lo tanto el estudio de la cábala está impregnado de muchos secretos y señales místicas cada una de ellas posee un significado simbólico que se ha transmitido por siglo a través de las generaciones sin embargo el estudio del árbol cabalístico se vuelve más profundo a medida que el iniciado avanza en adquirir conocimientos el árbol de la vida es un diagrama utilizado en varias tradiciones místicas por lo general consta de 10 nodos que simbolizan diferentes arquetipos y 22 líneas que conectan los nodos los nodos los nodos suelen representar aspectos abarcadores de la existencia de dios o de la psique humana los nodos a menudo se organizan en tres columnas para representar que pertenecen a una categoría común los nodos generalmente se representan como esferas y las líneas generalmente se representan como caminos los nodos generalmente representan aspectos que abarcan dios la existencia o la psique humana los nodos también están asociados a ángeles colores únicos o combinaciones de ellos cuerpos celestes deidades números específicos valores las líneas las líneas suelen representar la relación entre los conceptos adscritos a las esferas o una descripción simbólica de los requisitos para pasar de una esfera a otra las columnas las columnas generalmente se simbolizan como pilares estos pilares genéricamente representan cargas eléctricas diferentes tipos de valores o tipos de magia ceremonial el diagrama por lo general se lo conoce como el árbol de la vida cabalístico para distinguirlo de otros conceptos con el mismo nombre como pueden ser la cábala cristiana donde se usa el mismo diagrama la cábala hermética la cábala judía donde a los nodos se les llaman sefirot y la teosofía se cree que el diagrama se deriva de la flor de la vida los eruditos creen que el concepto de un árbol de la vida con diferentes esferas que abarcan aspectos de la realidad tiene sus orígenes en asiria en el siglo noveno hace los asirios también asignaron valores y números específicos a sus deidades similares a los utilizados por la posterior cábala judía los eruditos remontan los inicios de la cábala judía a la edad media que se originó en el libro de bair y el libro del zohar sin embargo la primera instancia histórica del diagrama moderno apareció siglos más tarde en la portada de la traducción latina de puertas de luz en el año 1516 los investigadores han rastreado el origen del diagrama en la portada de portal usis hasta johan reutlin los cuatro mundos los cuatro mundos del árbol de la vida cábala hacen referencia al origen y destino de nuestra creación cuando se hace referencia al término mundo en la cábala viene ser la representación del yo de cada persona que comprende sus raíces sentimientos pensamientos y la propia naturaleza interna una breve descripción de cada mundo se ofrece a continuación atzilut es el mundo de la emanación está ubicado en la parte superior del árbol y está conformado por los sefirot quite joma y vina es la representación de la felicidad interior bria representa al mundo de la creación está en el centro del árbol y controla la vida y las energías superiores está compuesto de los sefirot y es jebura y tiferet este mudo es la representación de la moral y la ética que rige al ser humano jetzirat es el mundo de la formación es lo que cada ser humano quiere ser y la diferencia con lo que realmente es porque en él se formará su cuerpo de sentimientos emociones y demás delirios está compuesto por los sefirot netzaj jadi y eso y ocupa el tercer lugar en el árbol cabalístico así ya simboliza el mundo de la acción el último del árbol formado por la sefirah malhut es la representación literal de la supervivencia todas aquellas acciones que son necesarias para mantener a un individuo con vida queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar